Y como habíamos anunciado, estamos con Ale, con Alejandro Pesaresi de Namuncurá, los primitos del Morales, y te decimos buen día. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. Buen día, María, y bueno, muchas gracias por llamar. El groso de Miguel Levican me llamó y quería seguir charlando, ¿viste? Así que después le voy a llamar para charlar. Bueno, me parece muy bien, se ponen al día. Hace muy bien, muy bien. Bueno, Ale, acá estoy sumiando yo también un poquito esta propuesta y, digamos, el motivo, ¿no? Del llamado del día de hoy, porque nos compartiste una canción que está muy buena, del arroyo de las tortugas y que tiene, digamos, como su historia, ¿no? Me parece que está bueno para los que nos están escuchando en este momento, lo que decimos siempre de vincularnos a través de la música. La música muchas veces nos deja un mensaje que es un poco el objetivo de Namuncurá. Y en este caso, bueno, hablar puntualmente de esto, ¿no? De esta historia de la gente de Tortugas en Santa Fe. Hablame un poquito puntualmente de la historia y después te quiero preguntar por la canción. Bueno, primero nosotros fuimos a Tortugas. Nosotros habíamos ido a tocar a San Lorenzo con los chicos de la Calada. Y luego llega un agente y dice, viajamos 120 kilómetros para verlos y ya terminaron. Tocamos de nuevo para esos hermanos que habían viajado tanto, que eran cuatro o cinco personas jóvenes. Después nos contaron que eran los directivos de cultura de Tortugas. Y fuimos a tocar a Tortugas, donde, como dice el cantor de ahí de Tortuguero, Petaca, Batalla, yo pensé que rodaban cabezas. Cuando fuimos a Armstrong viajaron muchos de Tortugas a verlos. Y mirá qué lindo, porque uno cuando... Siempre lo que decimos más que nada es que la gente se tiene que encontrar en la canción, ¿no es cierto? Claro. Y los hermanos sienten por ahí lo mismo en cada rincón del país. Y bueno, ellos, una persona con la que no había hablado, con la que no habíamos hablado de amistad cuando fui, pero que sí no me había visto, me pide si no le podemos mandar una foto donde diga aguanten los amigos de la Rocha. Yo dudé, porque como tengo tantos amigos ya y algunos están en la dirección de cultura, digo, no sé la gente que está peleada con esta... Claro, pero le mandábamos, bueno, la Rocha no le puede hacer mal a nadie. Mandamos la foto, aguanten los amigos de la Rocha, después charlando con José María Varela, que es el que nos pidió, que nos contó la historia, ¿no? De cómo fue, es la primera vez que a nosotros nos convocan para algo que es una lucha que no es contra nadie. Es decir, el pueblo de Tortugas tenía la Rocha abandonado. No le daban bola, un pajonal, un basural ahí a un costado, qué sé yo, pero basura era lo que menos, ¿no? Más que nada tapado por el monte, ¿no? Claro. Y un día, no sé, fueron a agarrar a hacer un poco de cota para ir a tomar mate y ahora tienen un kilómetro, un kilómetro y pico, se sumaron todos los vecinos, todo el pueblo. Hay fotos que son hermosas, los invito a sumarse a los amigos de la Rocha, no importa que no sean de Santa Fe. Es un grupo, ¿no? Que hay en Facebook. Claro, es un grupo donde hay, bueno, 400 tortugueros. Qué bueno, Tortugueros es un pueblo que nos asombró porque... Tenían la canción de Tortugas que la habían hecho unos rockeros, pero cuando terminamos de tocar ahí con varios grupos de folclores, subió el pibe que le había hecho la canción. Y todos los folcloristas diferentes, edades y diferentes palos, todos sabían la canción Soy Tortugueros. Como si fuera un himno y homenaje al pueblo, ¿no? Hay un video que está editado con todos los cantores que se llaman Soy Tortugueros que te hacen llorar. Qué lindo. O sea, nosotros estamos enamorados de Tortugas, de su gente, somos hermanos de un montón de gente que nos quedamos muy amigos de ahí. Y la verdad que una cosa increíble porque aparte que es hermoso, Tortugas está pegado a Córdoba, el último de Santa Fe, el último pueblo que hay, digamos, en la ruta a Córdoba, es increíble porque la gente es maravillosa. No importa si piensan igual, todos están juntos ahí, festejan. Nosotros nos tocó ir justo el día antes del Día del Amigo, hace dos años fuimos. Y bueno, cuando nos contamos la historia esta, le digo, bueno, contame más la letra prácticamente de José María, que me relató con tanto amor todo lo que había pasado, lo que habían pintado, lo que... Así que bueno, hicimos rápido, le digo a Pablo, Pablo que tiene muchos dones, Pablo Chia, de los florideños, de los pájaros corsarios y también de la montura, que empezó a grabar en su casa y te graba, parece que un estudio, no sé. Dije, bueno, vamos a grabar la canción rápido. Así que me fui con el acordeón, cuando fui a buscar las cosas, hasta el ensayo, me di cuenta que los músicos nuestros que van a la escuela estaban rateados, así que me engancharon al bajista. Me engancharon al bajista, así que le pudimos meter bajo, le metimos el acordeón, yo hacía dos meses que empecé por YouTube, aprendí a tocar el acordeón, así que... Muy bien, autodirecta. Claro, me sentí ahí un... No, hay un profesor mexicano que te enseña muy bien. Así que, bueno, le dijimos, vamos a hacer un chavamer porque tiene que ser ritoraleño, ¿viste? Y era el río, y tenía que reflejar todo lo que me habían contado. Así que, bueno, con todo el amor que ellos me transmitieron y con el amor que tenemos por Tortugas, queríamos hacer una canción que esté a la altura de lo que está pasando, ¿no? De gente que... Primero, lo primero que me pregunté, ¿se lo están peleando una fábrica? ¿Se lo están contaminando? No, dicen, 150 kilómetros. Este arroyo no rosa ningún pueblo en ninguna fábrica. Hay peces, hay naturaleza... Y qué bueno que no esperaron a nadie. Viste que muchas veces pasa esta cuestión de... También hasta de comodidad, ¿no? De los seres humanos decir, bueno, que venga alguien, eso no nos corresponde, y entonces queda todo así abandonado. Y no, en este caso se unieron todos para poder rescatar y poder aprovechar su propio espacio, ¿no? Cómo te quiero, Bradley, porque vos estás... Viste, hay un despertar de toda la gente, ¿no? Parece que nos patearon en el hormiguero y hay algo que viene, una energía que está despertando. Pero bueno, con vos tenemos tanta... Yo lo primero que pensé fue eso. Qué bueno que no espera... Qué gente que no espero que le toquen el culo para mover. Claro. Agarraron la pala, después... Hay fotos que después viene un camión, una estopadora, algún funcionario, algún senador... Claro, después los otros se avivaron y en base a toda la movida que hizo la propia gente dijeron, bueno, o para no quedar mal, o lo que sea, se sumaron, pero no importa. No importa ni qué se hizo, ¿me entendés? Estás conmovidos o estás conmovidos. Claro. Por eso, uno no puede estar prejuzgando siempre, pero acá lo que hay que aplaudir, digamos, y, bueno, supongo que un poco en esta canción que vos quisiste reflejar todo esto, bueno, de cómo te ha conmovido, ¿no? El hecho de que la gente misma diga, bueno, sí, vamos a aprovechar nuestro espacio, nuestro espacio para nuestros abuelos, para los chicos, etcétera, etcétera, y los que vengan, ¿no? Se sumó un fotógrafo de aves, están subiendo las fotos hermosas, agréguense, súmense al grupo de los amigos del Arroyo, y lo único que les pido, si vamos algún día a visitarlo, cuidémoslo como lo cuidan ellos, porque el problema del turismo, no sabemos cómo es, pero es hermoso las fotos y hacen travesías en calle, la verdad que nosotros que somos orilleros, vos sos isleña, y yo que nací aquí en Método del Río, sabemos lo que es para los chicos y todo, eso de poder, de remar, de recorrer tu río como si fuera una calle, pero desde lo más natural es la conexión, así que me parece que es un ejemplo que muchos deberían seguir, estamos tan acostumbrados a cruzarnos con gente que lucha cuando le vienen a dinamitar el cerro para sacar oro, que le vienen a contaminar el pueblo con el glifosato por la soja, esta es la primera vez que nos convocan, y de otra cosa, nosotros siempre decimos, cuenten con nosotros para lo que sea, qué bueno que esta gente entendió, y nos dio, nos permitió, nos dio el honor, de hacerla a nosotros, con las artistas que tienen ahí, que nosotros admiramos muchísimo, porque la verdad que Tortuga tiene cantores, y tiene músicos increíbles, cuando fuimos nos asombramos, pero qué bueno que ellos también sepan que nosotros nos quedamos tan prendados de ese lugar, que para no saber con qué entusiasmo salimos a ver cuándo podíamos grabarla, y que la semana pasada tocamos casi todos los días, nosotros venimos de Santa Fe, el primer festival pueblo que canta, que fue una cosa conmovedora que nos dejó temblando, y bueno, entonces, pero estábamos tan apurados, que no queríamos ni siquiera tomarnos un descanso, dijimos, vamos a grabar este tema ya, vamos a cumplir con esta gente, que nos dio esta posibilidad maravillosa, y bueno, siempre estamos tratando de volver, siempre estamos hablando con cultura, a ver cuándo pasamos cerca para poder ir, así que, esto suma un poco más también de, de, de ansiedad y de expectativa para cuando vayamos y podamos todos juntos, porque ya te digo, nosotros, hay un video que es, yo estoy con un tambor ahí, porque no me sabía las canciones que cantaban, pero se subieron, terminaron cantando todos juntos, no solamente soy tortuguero, todos juntos, cantónme para José, todos los artistas juntos, se ve que es algo que se repite, ahí tenemos tanto que aprender, ¿no? desde, nosotros por ahí estamos todos juntos, pero, ni siquiera se nos ocurre juntarnos todos los últimos y cantar una, ellos, una alegría, una alegría que, eh, que estaban todos, mientras tocaban otros los artistas, que estaban por subir bailando abajo, eh, no bailando a chacarera, bailando como si fueran, eh, una hinchada, que, que acaba de meter un gol, o sea, increíble, increíble, tortugas, eh, para siempre en nuestros corazones. Bueno, me gusta esto que estemos hablando acá, porque, digamos, si bien la radio, ¿no?, transmite para lo que es la parte de zona norte, y, y, bueno, tiene la repetidora en islas, siempre decimos que, que la idea de este tipo de mensajes es que son mucho más amplios, ¿no?, y que justamente tratamos de construir desde cualquier espacio, y me parecía lindo esto de decir, bueno, que no quede solamente en el Facebook, ¿me entendés?, que de ir más allá, así como van ustedes, así esos gitanos que quiero tanto, eh, que van de un lado para el otro, y me parecía lindo, digo, poder compartir con toda la gente que nos está escuchando, la historia de este lugar, de cómo se ha puesto al hombro, pero también en el corazón, ¿no?, la gente, lo del arroyo de las tortugas, y también quería escuchar esta canción que compusiste vos, ¿no, Ale? Sí, bueno, en realidad, como siempre digo, yo nunca, por eso nunca pongo los discos que son las canciones, yo trato de encajar en tres tonos, eh, lo que, lo que aprendo de la gente, de nuestros hermanos, ¿no es cierto?, y, sí, y entonces, sería muy, eh, sería muy difícil contar la historia de otros, y decir que la inventaste vos, eso, vos tenés que decir, esta, esta película es sobre la vida de, una película sobre la vida de Maradona, y no poner, que, y como que se te ocurrió, entonces, yo por eso no trato de, nosotros no, no usamos mucho nombres propios, vos lo sabés, salvo cuando es necesario, como, bueno, en el caso de Pablo, que lo nombramos mucho, porque necesitamos que la gente sepa que existe este pie, que hace unas canciones increíbles, claro, pero, pero después no, no usamos mucho nombres propios, porque, porque realmente, nosotros tratamos, va por otro lado, ¿no? Nosotros de artista, de artista, no, no tenemos... Como que querés que, que ese mensaje llegue desde otro espacio, que no sea desde tu nombre propio, nada más, ¿no? Buscarle como, la cuestión más, este, desprendida, ¿no? Me parece. Igualmente, yo soy un tipo que leyó a Borges, leyó Cortázar, leyó hasta Art, y no sé qué libro leí de cada uno, yo, vos me decís, ¿viniste tal libro? Sí, ¿quién lo hizo? No sé. Me da bronca la gente que dice, vio una película de Tim Burton, me peleó con Romina, porque se vio una película de Tim Burton, ¿qué? ¿Por qué hizo las películas? ¿Viste? Era porque yo veo la de Rambo, nada más, la de Tiro. Puede ser por eso, pensá, pensá que solamente es por eso. ¡Croncho! Por eso, por eso, no se hace cargo el que le hizo la película, ¿viste? No se hace cargo el que le hizo la película, porque yo soy 16. Absolutamente. Bueno, Ale, yo quiero, quiero escuchar, ¿eh? Un poquito, y cuando tengan ganas, nos vienen a visitar, saben que a mí me encantan las visitas, y son musicales, el doble, y con ustedes, para nosotros es un placer, y, digamos, el mensaje, ¿no? Que siempre le proponen a la gente del pueblo que canta. Sí, antes de ir a la música, comentame un poquito, nosotros estuvimos haciendo la difusión de esto lindo, de que, digamos, adelantabas vos del festival, el primer festival pueblo que canta, que se dio en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.